Estamos enlazados hasta la ciudad de Washington con Armando Guzmán, periodista, corresponsal de este espacio de noticias allá en Washington. Han estado muy pendiente de la reunión de esta cumbre. Te escuchamos con mucha atención, Armando. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti, Pepe. Efectivamente, los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y de México se reunieron por varias horas y te voy a decir, estuvieron separados. De repente se fueron al séptimo piso en el Departamento de Estado, que es donde están las oficinas del secretario de Estado, para ahí tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, no solamente acerca de lo que dirían, sino acerca de cómo iban a mostrar que Estados Unidos y México, en un año de este acuerdo bicentenario, de este grupo de alto nivel de consulta permanente entre los dos países, se han avanzado en varios renglones. Y tú mencionabas las 32 mil armas de fuego que dice México haber capturado y haberle quitado a los criminales de las manos y eso pudo haber causado muchísimas muertes en México y también se pudo haber llevado algo así como 17 millones de municiones, 17 millones de balas, dice Marcelo Ebrard a todo esto, el canciller mexicano. Ahora, en esta reunión estuvieron el procurador de justicia o el fiscal general de Estados Unidos, Merit Garland, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, además de Tony Blinken, el secretario de Estado y por parte de México, la secretaria de Seguridad en México, la secretaria Rodríguez y el propio canciller. Ahora, lo que es importante de todo esto es que Estados Unidos y México por primera vez, Pepe, lo que yo recuerdo, están realmente hablando francamente y se están apoyando unos con otros, diciendo que las cosas están funcionando. No es cierto que se haya terminado el crimen a pesar de todo el optimismo que ellos puedan tener y eso cualquier mexicano se lo puede decir o cualquier estadounidense también se lo puede decir porque el problema también es aquí en Estados Unidos, pero al menos están avanzando en lo que no habían hecho durante muchos años. Antes, cuando había este tipo de reuniones, lo único que decían es que ya tenían un mecanismo de consulta y tú te preguntabas, bueno, ¿y qué han hecho en los diez años pasados? No tenían ese mecanismo. Ahora lo tienen, pero lo están haciendo funcionar y están dando resultados. Y te voy a decir, es muy difícil que los secretarios del gabinete de Estados Unidos se pararan y dieran la cara mientras se contaban cuentos optimistas acerca de lo que está ocurriendo. En esta ocasión no solo lo están haciendo, sino que ellos también están agregando a ese optimismo de lo que están logrando en este momento. Yo no sé si será cierto que el nueve por ciento se han reducido los crímenes de México, pero son vidas al final de cuentas y el secretario de Relaciones Exteriores de México decía que por eso es importante, porque estas no son estadísticas, son vidas de gente que se han estado salvando obra. De que queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, de que queda todavía mucho en cuestiones migratorias, de que queda mucho por explicar en cuestiones migratorias. Por ejemplo, hay el proyecto de que Estados Unidos acepte a 24 mil venezolanos refugiados en este país. En cualquier día, Pepe, te entran 33 mil a 40 mil venezolanos a Estados Unidos o tratan de entrar. ¿Por qué eso nos importa a nosotros? Porque en lugar de regresarlos a Venezuela, los van a regresar a México y los vamos a tener que cargar en México un tiempo. Lo que no está claro es cuál va a ser. Exacto, Armando. Exacto, Armando. Lo que estás diciendo es clave, porque una vez que se afirmó la existencia de este acuerdo para que regresen a México los venezolanos, en lo que Estados Unidos les abre las puertas, bueno, no pasaron ni minutos prácticamente de que se dio a conocer esta información, cuando el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a un primer grupo de venezolanos. Te digo, esto ocurre menos de 24 horas después de este acuerdo realizado con México y Estados Unidos. Hay un periodista, Griff Jenkins, quien es de la cadena Fox News, que es una cadena muy republicana, pro-republicana, anti-Biden, que colgó en Twitter un video, justamente lo estamos poniendo al aire en Telefórmula, un video donde se observa a migrantes venezolanos que son devueltos materialmente al puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras en el estado de Coahuila. Esto acaba de llegar y justamente pone énfasis, subraya el acuerdo al que se compromete Estados Unidos de facilitar un proceso, dice, más ordenado y seguro para quienes huyen de crisis humanitaria y económica en el país sudamericano, pero que va a devolver a México a quienes atraviesen de manera irregular. No pasaron 24 horas y ya están regresándolos en este puesto fronterizo, Armando. Es que no tiene sentido lo que están diciendo los estadounidenses porque ellos están diciendo vamos a aceptar 24 mil. Bueno, de 24 mil a aceptar nada es lo mismo porque, como te digo, a cualquier día les llegan 40 mil. Entonces, si reciben a 24 mil y los van a tener por dos años y les van a dar permisos de trabajo, etcétera, ¿qué va a pasar con los cientos de miles? Porque van casi 6 millones, 6 millones de venezolanos que se han salido de su país y que se han ido a meter a donde los han recibido. Entonces, este tipo de cosas Estados Unidos no lo ha definido y eso es importante porque de otra manera Estados Unidos nos lo va a cargar a México y México los va a tener que tener en las fronteras y en las ciudades fronterizas. Y si tú hablas con cualquiera de los alcaldes de las ciudades fronterizas mexicanas, se van a decir eso nos está causando serios problemas en México. Entonces, esa es una cuestión. A Estados Unidos lo que le conviene y lo que le interesa es que México detenga los flujos migratorios que vienen del sur y que eso le quite el problema y la carga que tienen ya en la frontera, en donde más de dos millones de personas están esperando por algún tipo de resolución de asilo y donde hay cientos de miles todavía llegando todavía todos los días. Entonces, eso es lo que queda todavía por arreglar, a pesar de que haya todos estos cantos de optimismo y de victoria por parte de los gabinetes de seguridad. Una cosa más, lo que sí parece ser que están haciendo Estados Unidos y lo está haciendo por primera vez es yendo en contra del trasiego de armas de fuego y lo está haciendo en forma importante. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el día de hoy afirmó que en más de 50% se ha aumentado el tipo de trabajo que se estaba haciendo. Y yo el caso de un tejano que estaba comprando, Pepe, armas de fuego cínicamente por montones, por mayoría, para vendérselas a los delincuentes mexicanos. Yo no sé si era a los carteles o a los delincuentes o a los secuestradores o a quién, pero se los vendía. Y entonces este señor está detenido y ese tipo de cosas Estados Unidos no se molestaba en hacerlo y no se molestaba tampoco en cuestión de las drogas, porque al final de cuentas los que ponemos los muertos somos nosotros. Pero entonces ese tipo de cosas es lo que está cambiando. Y yo creo que lo están haciendo, Pepe, porque se dieron cuenta de una cosa muy importante. Solos ni México ni Estados Unidos van a poder. Lo van a tener que hacer juntos y de eso se trata lo que presentaron hoy, Pepe. Pues sí, importante y también estar al pendiente, Armando, de la reacción que pueda generar lo que ayer comentábamos con insistencia por parte del encargado en el Departamento de Estado de las Relaciones del Hemisferio aquí en México, bueno, en América, el hemisferio americano, cuando señalaban que luego de las violaciones por parte de Guacamaya a los archivos confidenciales de seguridad y de artículos de memorándums o de correos altamente sensibles, Estados Unidos está replanteando su relación en ese sentido con respecto a la información. Es algo delicado, sin duda, que nos tiene a todos, por supuesto, con el pendiente, pero más, más en Estados Unidos, porque corren riesgo quienes han sido exhibidos como parte del gobierno estadounidense para que queden en la opinión pública, a la vista ante la opinión pública, sembrando sin duda la inquietud de que ¿de dónde viene todo esto de Guacamaya? Habrá, por supuesto, quien diga que todo esto de Guacamaya, por toda la historia que le han dado de que son centroamericanos, hackistas, activistas, activistas del hacker, en fin, a lo mejor viene de Estados Unidos mismo. Es exactamente lo que te iba a decir, porque lo que ocurre con esto es que la gente muchas veces no se da cuenta que no hay entidad que use la tecnología, la nueva tecnología, en la forma en la que el gobierno de Estados Unidos lo hace. Ni siquiera las empresas usan la tecnología al extremo al que lo hace Estados Unidos. Por un lado. Por el otro, Estados Unidos tiene ojos en todas partes. Y entonces, seguramente, Estados Unidos podría compartir con México quién es esta... ¿De dónde sale todo esto? ¿Quién está organizando y quién está detrás? Y obviamente, a Estados Unidos le conviene decir no soy yo, y al menos oficialmente no es el gobierno de Estados Unidos, ni es una entidad estadounidense. El día de hoy, evitaron hablar de todo esto, hablaron de inmigración, de armas, de encuentras, etc. Pero evitaron, evitaron llegar a este punto. Fue hasta después de la conferencia de prensa que el secretario Ebrard habló un tanto más acerca de lo que él veía y de cómo se estaba comportando todo esto y el papel de la Guardia Nacional en esto que él ha informado acerca del decrecimiento del crimen en México. Muchas gracias, Armando. Gracias por la crónica. Un gusto, como siempre, Pepe. Buenas noches.